Se lanza desde su lugar. Desde su lugar, sí. Ochoala detiene. Sí, se lanza desde su lugar porque quizá no espera. De entrada es una pelota que... ¿Por qué no dijiste Malagón? De entrada, yo eres una pelota que pierden en la salida y te tiene bien. Y Malagón la salva fácil. A mí me gusta ver que empiece a darse una rivalidad, ¿no? Que empiece a haber más competencia, que esté más divertido. Porque si ya nos metieron estos partidos por negocio, pues por lo menos que se vuelva más entretenido y la gente de Monterrey sigue preocupada de rentar un palco en un millón de pesos la próxima semana, sin saber si Messi está al seno o no, ¿no? Porque ese es otro tema que hay, que vale la pena el fenómeno de Messi, que alguien esté dispuesto a pagar. Héctor, ¿te acuerdas el estadio de Chivas en algún momento dado? Fue como 500 mil pesos, fue un clásico, ¿te acuerdas? Fue un clásico, sí. Eran 500, pero ahora se están cotizando en un millón de pesos un palco la próxima semana. Imagínate que confirmas el palco hoy y no sabes si el señor va a jugar, ¿no? Que en teoría sí estaría disponible. Lo dice Martín en la conferencia, dice, no estaba para hoy, pero estamos pensando... No, un amigo mío en el estadio Omnilife... Sí, me acuerdo que un amigo tuyo lo había rentado, ¿no? Para la pelea del Canelo, 400 mil pesos rentó el palco. Y para la final de Chivas contra Tigres, 500 mil. Cheques posfechados, hay que pagar ahí, ¿no? El estadio Azteca llegó a cotizar el millón por la NFL. Cierto. Y te acuerdas que después se suspendió ese partido, ¿no? A regresar la lana del partido que habían vendido. Bueno, mi compadre llegó a pagar por la final de la América, acuérdate, 80 mil pesos por dos lugares. Ah, sí, sí. ¿Cómo no lo invitaron? Y eso que se los vendió un gran amigo. Los tuvo que pagar, ¿no lo invitaron? Exactamente. No, no lo invitaron, no, lo pagó, lo pagó. Chelis, a ver, ¿lo pierde el Inter-Vallega porque no jugó Messi? Hubiera apretado más Monterrey, pero ya entramos en el tema del hubiera. La especulación y el hubiera. La especulación. Monterrey es más equipo que el Inter de Miami, es mucho más equipo. El gran problema de Monterrey es que no lo demuestra. Para forzar a que el Monterrey apretara, pero si hubiera tenido la hazaña que tuvo el Pachuca, la hazaña que tiene la América, esa hambre, esa ambición de matar. Sería una aplanadora. Sería una aplanadora, pero no lo es. Lo que siempre he dicho, que el vecino de enfrente siempre te ha bajado a la novia, la más guapa, y cuando consigues otra novia, el vecino en dos segundos se la lleva. Y se podrían enfrentar Rayados y Tigres por el pase a la final. Como que Tigres tiene lo que Rayados no. Además, Rayados. Garra, ganas. Rayados perdió una final en su casa contra el rival de la ciudad. Contra Tigres, sí. Es una marca. Es un gran resultado. Independientemente de cómo se dieron las cosas, son dos goles de visita. Es un gran resultado. Eso cuenta mucho. Porque si ellos no pierden uno a cero, aún así pasan por los dos goles de visita. Y además, y tú que sabes mucho del mundo de las apuestas, cuando creo que Monterrey estaba más 200 y cacho. Y dices tú. Cambió la línea muchísimo. Y uno pensando que realmente Monterrey es mucho mejor equipo, pues dices tú. Monterrey pagó más o menos más 150. Si apostar 100 para ganar 150, pero el momento que se sabe que no estaba Messi, pues eso baja a parejo. Es decir, también el mundo de las apuestas es a veces la tendencia de todos los algoritmos, las estadísticas, que le meten en una computadora y te da probabilidades. A mí que me tocó ver a este equipo de Miami el fin pasado, sí da la impresión que es totalmente diferente. Hasta la actitud está Messi o no. Ah, claro. Y Chelis, yo te quería hacer una pregunta. A mí me dio la impresión, y lo decía yo ayer en radio, que Luis Suárez está en ese punto cuando el atleta manda señales al cuerpo, hacer cosas que sabe hacer, pero el cuerpo dice ya no puedo. Y ese es el Luis Suárez que yo vi en vivo, que decías el pique, la jugada, y estaba muy frustrado porque ya no puede el cuerpo hacer lo que estaba acostumbrado, ¿no, Chelis? Ya sé, ya ha sido una gran jugada, pero jugó con nueve. Esa es la realidad. Miami te juega con nueve cuando juega Suárez. Ya no le dan. Era un tema de desgaste físico, de acuerdo, pero el tipo sigue definiendo muy bien. Sí, define. Viene de marcar muchísimos goles. No lo puedes dejar su. Un tema de definición no lo ha perdido. Pero el desgaste físico. La explosión. El equipo de pica, abre espacios, ven para acá, ven para allá, para salida, que tienen que entrar los once, él no entra. Pero es un tema más de la edad, del desgaste, de la edad, o de actitud. No, de la edad. No, de la edad. No, de la edad. El desgaste físico tiene toda. Actitud tiene más que todo el equipo. Es más, tiene más actitud que el portero de lo que hablábamos. No, hombre, el fin pasado se cayó el portero rival y casi se lo come vivo. Suárez ya lo quería golpear. Me dice, párate. No, yo creo que es lo único que ni Michael Jordan ni los grandes han podido es el tiempo. El tiempo te acaba ganando. Y esa es la impresión que me da Chelis cuando lo veo, que tiene ganas, pero el cuerpo ya le dice, no, ya no puedes. También la estadística dice que el Miami, cuando no está Messi, solo ha ganado el 15% de los partidos. Entonces, eso revela claramente que cuando Messi juega, de mitad de campo hacia adelante, el equipo se potencia mejor, diferente. Va a generar más, va a tener más posibilidades de gol. Messi y él se entienden, Luis Suárez, de maravilla. Se van a buscar siempre, pero el problema es que Miami, aún con Messi, tiene la misma defensa y el mismo portero. Y entonces, cuando lo atacan, es muy vulnerable el equipo de Miami. Muy vulnerable. Aquí se acaban todos los rumores también para aquellas cabecitas que de pronto dicen, no. ¿Cabecitas? Sí, 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 malpensadas. No, Messi no tiene nada, se está haciendo. No, cuando tú en el partido, porque para Inter Miami este era el partido más importante. Era el partido que estaba en su casa, no el de vuelta. Ahora el de vuelta se vuelve importante porque es el próximo. Y el técnico aún así considera no utilizarlo. Es porque realmente no está. Pero hay gente que piensa, no, sí está, pero no quiere. No, no, no. Ay, hace lo que Messi quiere. Si hubiera podido estar, aunque son unos minutos, estaba en la banca. Claro. Lo ha hecho varias veces. A mí lo que me habían dicho en Miami es que le estaban dando un descanso y le decían, tú tómate tu tiempo. Y creo que la sorpresa fue que pensaron que este descanso era suficiente para jugar ayer y cuando no puede jugar. Y aparte es bien curioso porque se confirma por la prensa, compañeros nuestros de ESPN en Argentina. Es decir, en Buenos Aires sale la información que Messi no juega horas antes. Y a final de cuentas, pues sí, tenían toda la razón. Hay una situación que causó mucha molestia en Lionel Messi, en varios integrantes del cuerpo técnico, también del Inter Miami, a raíz de unas declaraciones previas al partido por parte de Fernando Ortiz. Esto fue lo que dijo, que los chicos entiendan que es un rival más, que es un jugador más, refiriéndose a Messi. Es que no es un jugador más. Porque después viene lo otro, árbitro, marco, la gente, todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. Obvio, sobre su preocupación que pueda perjudicar a Rayados, el negocio no está en Monterrey. Son declaraciones que pueden incomodar a más de uno, pero el tipo cheliz no mintió, ¿eh? Políticamente quizás incorrecta, no son mentiras, ¿eh? No las esperábamos de un señor como Tano, que es verdaderamente una cosa que dices, ya que se te salga un morido, que se te salga algo ya. Pero tiene toda la razón, pero toda la razón la tiene. ¿Por qué se enojan? Nos asombra de que venga del señor Tano, pero hoy tiene toda la razón y lo hemos visto. A las figuras siempre las cuidan. Espérame, y todos los socios de la liga están en eso y están felices, toda la liga está feliz con la llegada de Messi, porque todos ganaron al ser socios. ¿Pero qué le reclamaron, señor Huerta? Bueno. ¿Pero qué le reclamas? Que cuando pierdes, a alguien le tienes que echar la culpa. Ah, pues eso ya es ardilla, ¿eh? Sí. Eso es ardilla. Es humano. No, pero a ver, dice, lo que rodea a Messi puede tomar decisiones extradeportivas. Entonces, yo poniéndome en el lugar de Messi, siendo el jugador que he sido toda mi vida y considerado para muchos el mejor del mundo y para otros dentro de los tres mejores del mundo, va a decir, oye, es como que me estás quitando crédito y mérito de mis condiciones deportivas. No. No es así, pero a lo mejor Messi lo tomó así y por eso lo reclama. Pero si Messi lo tomó así, entonces sería para mí un detalle de que ya no es tan grande como es. O sea, yo soy el mejor, di lo que quieras de mí. Por eso. No dudes del juego. Pero si está... No dudes de las reglas. Pero a ver, pero no es que dudes o no, es que también está demostrado cuántas veces hemos dicho que el árbitro pita distinto a si está o si no está Messi. Sí, claro. La presencia de Messi. ¿Y no es así? No, sí es así. Entonces, ¿cuánto le aguantan a Guiñac, por ejemplo? Pero tú le estás dando más importancia a eso a lo que yo como jugador realmente soy. Bueno, cada quien le puede dar importancia a lo que quiera. ¿Sabes cómo lo veo yo? Entonces, es problema de Messi. El Tano debe entender que, ojo, que el arbitraje y con Kaká siempre va a proteger a Messi, ¿no? Eso fue lo que nos dio a entender, ¿no? Eso fue lo que intentó. Y yo creo que la frustración de Messi, que realmente tenía ganas de poder jugar este partido. Claro. Y ve que iban ganando y cae la derrota. Y hay una expulsión. Fue la manera de ir a desahogar un poco esa frustración porque en cualquier deporte a LeBron James lo cuidan. Siempre las figuras los cuidan. ¿Cuántas veces ves un partido de tigres y dices, árbitro, pues ya no más falta que Guiñac te sapé, ¿no? Guiñac hace lo que quiere, ¿no, Chelis, con los árbitros? El Tano jugó su partido. Claro. Él metió la presión. Por supuesto, y bien hecho. Bien hecho. Claro, él se adelantó y dijo, voy a decir esto. Si le quieren llamar que condiciona el arbitraje, claro, lo condiciono. Lo único que no estoy... Perdóname. Lo único que no estoy de acuerdo con él es lo que dice... ¿Con quién? ¿Con Tano o con Messi? No, no, no. Todo lo que dice del entorno es totalmente cierto. Pareciera más una plática de café que una entrevista porque una entrevista va a trascender... ¿Pero por qué eso? Está bien, está bien, está bien. Uno no debería de opinar lo mismo al aire que fuera del aire. Pero sorprende el Tano. No seríamos hipócritas si decimos una cosa en el programa y luego lo contrario fuera de... Pero el Tano se ha cuidado mucho de todo eso. No, no, no. No, no. Toda la vida se ha cuidado. Pero lo que está diciendo el Tano es sincero. Es verdad, lo cree, lo piensa, lo manifiesta. Lo que no estoy de acuerdo es que dice que Messi es un jugador como cualquiera. No es. No, 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 no dice eso. Bueno, no, no. Tú estás dando otra interpretación. Él es muy claro. Un jugador más. Tienen que entender, mis futbolistas, que cuando saltamos al terreno de juego es un jugador más. Como diciendo, con todo y no es la gran figura para que nos espalte y demás. No, es un jugador más. Me imagino que, Chelis, le dirías a tus jugadores, no piensen en la playera, en el intercambio, piensen en el partido, ¿no? Lo que le diría a mis jugadores no lo puedo decir a la hija. Bueno, encuentra las palabras. ¿Eh? ¿Cómo que qué le dirías a tus jugadores? No, no, no hay palabras. ¿En una manera light? Para decir negro, encuentra las palabras para decir negro a lo negro. No, bueno, a ver, si tú te vas a enfrentar a Messi y ves que tus futbolistas están apantallados y demás, ¿qué les dices? No, no te lo puedo decir, hijo. Ah, pues se encuentra unas palabras, Chelis. A ver, hubo gente de Cruzur que le fue a pedir el autógrafo. Y eso es vergonzoso. Y eso es vergonzoso. Hombre, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso es lo que quería decir el Tan Ortiz a los jugadores. No lo traten con respeto, no lo traten. Es lo que les dijo. Está bien, está bien. ¿Eso es lo que les dijo? Porque ya hubo antecedentes de otros que fueron hasta pedir el autógrafo. Y eso es lamentable. Y acuérdense que en la Leeds Cup tuvieron un trato preferencial los rivales con Messi. Sí. Los rivales. Pues entonces le están dando la razón. Los rivales. Es de lo nunca.